Odom continúa su recuperación ahora en un centro médico de Los Ángeles. El ex baloncelista fue trasladado anoche desde el hospital en Las Vegas al que ingresó hace una semana cuando lo encontraron inconsciente en un burdel de Nevada. Fuentes allegadas al jugador le dijeron a nuestra cadena hermana I que su ex Khloe Kardashian viajó con él. También que Odom puede mover las manos, puede mover las piernas y que está respirando por sí mismo pero que va a necesitar meses de terapia física. Hola queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!